San Pesay, a morir Marcelo, abuelo, papá Fueron suaves caricias Algo que empezó entre tú y yo Algo nuevo por vivir Algo nuevo por sentir Que me iba a imaginar Que podría amarte así Eres toda una locura Ahora eres solo amor Rompete silencio corazón No soporto más la situación Quiero ser luchando de tu voz Quiero que me digas la verdad Rompete silencio corazón Haz que prisa el sol en nuestro amor Quiero que me digas de una vez Si quieres tú Saberte mía Saberte mía Cumbia, cumbia ¡Marcelito y namorato! ¡Eso! Para todo el país ¡Cumbia, cumbia! Mírame a los ojos y verás El amor que yo siento por ti Siento el fuego en mi respiración Siento el fuego en mi respiración ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! Dejame llenarte de pasión y tú seas mía, ábreme las puertas de tu corazón, déjame ser dueño de tu amor, ábreme las puertas de tu amor. ¡Alejandro!